Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, a acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella política que a ustedes más demanda información, la municipal. Hoy nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros al concejante del Grupo de Gobierno de Nueva Canaria, concejal de las áreas de tráfico, servicios municipales, limpieza viaria, reciclaje, recogida en serie y recogida de residuos, parques y jardines, fuentes, don Eloy Santana Benítez. Muy buenas tardes. Gracias, Paco. Un placer. ¿Cómo estamos? Muy bien. Trabajando mucho. Don Eloy, me gustaría comenzar en este caso el trabajo que se está llevando y se está realizando y podemos ver la imagen de la labor y el trabajo que se ha hecho de la entrada, tanto entrada como, podemos decir, y salida de la ciudad de Telde, hablamos de la actividad principal que es la avenida del Cabildo. Sí, uno de los objetivos fundamentales de este gobierno es mejorar la imagen de nuestra ciudad y para ello, bueno, pues nos hemos centrado, tenemos un plan de trabajo en donde en principio nos hemos centrado en las entradas y salidas de la ciudad, avenida del Cabildo, se ha llevado a cabo un trabajo de importante consideración, porque llevamos más de un mes trabajando, consiguiendo los presupuestos necesarios y aplicándolo en el trabajo. Además, se ha ido por la noche para procurar hacer más fácil la vida a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y, bueno, y al final la avenida del Cabildo, pues, tenía un aspecto un poco deplorable por las malas hierbas y por la mala situación que no se había trabajado en ella durante la legislatura anterior y hemos, estamos apostando por una sostenibilidad de las zonas verdes, lo que hemos puesto al final es picón, hemos quitado esas malas hierbas, hemos mejorado las tinajas, hemos quitado, pues, los bordillos y estamos siguiendo con ese plan de trabajo a lo largo de la avenida del Cabildo, otra de las zonas peatonales muy importante en nuestra entrada en la ciudad y zona económica, además potencialmente sensible en ese aspecto, vamos a seguir trabajando en la Barranquera y en algunas zonas de San José de las Longueras. Eso es, en principio, lo que nosotros queremos hacer como zonas más importantes en cuanto a la entrada y salida de la ciudad y después tenemos otro proyecto para llevar a cabo en los parques de nuestra ciudad y, fundamentalmente, en los parques infantiles. Ahí están las imágenes que tenemos de ese plan de choque, de ese plan de envejecimiento y ese plan de responsabilidad porque muchos de los conductores se quejaban a la hora de entrar de esa, y usted ha dicho algo muy importante, ¿no? Porque a veces cuando se apuesta por el picón, se apuesta por ese envejecimiento y también por la seguridad. Había palmeras que ya invadía los carriles. Quiero, no quieran, cualquier conductor que vaya un poquito despistado, esa palmera que le da un poco el viento y la hoja, te da ese susto, el volantazo y accidente que te toca. Sí, efectivamente. Nosotros hemos trabajado en las palmeras, hemos trabajado también en estas zonas de suciedad, en los bordes de la carretera, no solo por los conductores, sino por los mismos peatones y por los ciclistas. Y de la misma manera, pues en la circunvalación que conduce, bueno, desde los Siete Puentes hasta la Barranquera, también hemos hecho alguna actuación con la ayuda del cabildo, pues simplemente con el fin de acondicionar y mejorar ese tipo de zonas y que influyan en cuanto a la seguridad de todas las personas que transitan por ahí en bicicleta o caminando. Yo, por ejemplo, soy un usuario de la circunvalación, camino por ahí todos los días. Y sí, las palmeras, pues, es un tema importante. Es una zona que ha recogido, en este caso, ha cogido vida. Hay personas paseando, ciclistas, y sobre todo ahora entramos en verano y todavía mucho más. No, no, y además está muy bien. Yo tengo la suerte de poder disfrutar de nuestra ciudad y camino desde la Barranquera y le doy la vuelta al anillo de la circunvalación, subiendo, pasando por los Siete Puentes y subiendo por San José de las Nangueras. Y la verdad es que se disfruta caminando, se lo recomiendo a nuestros vecinos. Una de las demandas también por parte de vecinos, decían y hablaban del muro de Arnao, un muro de construcción. ¿Se ha hecho también plan de actuación sobre ese muro? Sí, efectivamente. La avenida Alcalde Alejandro Castro, en la zona de Arnao, había un muro que estaba en muy malas condiciones. El temporal del año 2015 ayudó a debilitarlo. Y, bueno, al final hemos tenido que hacer una inversión de casi 53.000 euros, 52.600 y pico euros, para sentar una base y hacer una base sólida para un muro de hormigón. Y al final lo que hemos hecho es, pues bueno, un tipo mirador donde se pueda contemplar el barranco real de la ciudad. Y tenemos un plan de que, aunque hay un resto de muros que no está tan mal en cuanto a temas de seguridad, pero sí tenemos un plan de seguirlo restaurando entre este año y el año que viene, habrá que hacer una inversión de unos 50.000 a 60.000 euros aproximadamente, siempre poniendo por delante de cualquier circunstancia los temas, los asuntos de seguridad. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Y los temas urgentes en cuanto a lo que va a condicionar la vida de los ciudadanos en colegios, en deportes o en cualquier asunto de este tipo, pues está en la agenda de nuestro gobierno. ¿Se entendía esa situación de ese muro que estuviera en tan mal estado? Paco, es una zona ajardinada donde la gente al final la utilizaba para llevar a los perros o para pasear por esa zona, aunque no tenían que acercarse ahí al muro, pero bueno, hemos decidido que por un tema meramente de seguridad hay que tener cuidado con eso y, bueno, pues ojalá que no lleguen, pero si llegaran unas lluvias igual de importantes que en el año 2015 podríamos sufrir consecuencias de arriba. Pero en conciencia, ahí estamos con esas imágenes de ese muro, que lo están viendo los vecinos y vecinos, pero hay que ser conscientes de que los vecinos lo iban a utilizar, por lo cual a la hora de ejecutar esa obra se tenía que haber ejecutado con esa seguridad. Sí, fue una obra que ha llevado desde el mes de octubre del año pasado, ha sido una obra importante porque el muro y el suelo se quedó sin nada debajo, se quedó aquello prácticamente colgando, ¿no? Pues al final lo que hemos aprovechado es hacer una especie de mirador y tenemos la firme disposición de seguir un poco hacia arriba en esa misma calle y con ese resto de mirador ya no es tan importante, pero sí terminar la hoja. Usted, como decíamos, las áreas que lleva el camino y Santana Benitez, concejal de Nueva Canaria del Grupo de Gobierno, hablábamos también de una de las áreas, tráfico, una de las demandas de los vecinos, el desgaste y la falta incluso de señales de tráfico, sobre todo por la zona costera y más que señales que por la climatización, por el agua, el salistre, pues se pudren el hierro, se caen, pues se desaparece hasta incluso la señal. Y también, esto hay que decirlo, esos actos fantásticos, aquellos que no les gusta la señal o se cabrea por la señal. No sé lo que le ha pasado, que las tumban, porque muchas veces se ven que ha sido doblada, o sea, con ganas, se han hecho actuaciones. Algunas las Numan y algunas las Roma, como he tenido la oportunidad de comprobar. Sí, bueno, había un problema hasta hace unos meses, no se conseguía dinero para pintura, pero al final desde que hemos conseguido esta, hemos cogido esta concejalía, nos hemos puesto a trabajar y hemos conseguido pintura y estamos solucionando pues muchos de los problemas en cuanto a señalización vial que tenía nuestra ciudad. Tema, por otra parte, capital para eso, pues conformar el proyecto de subida que queremos pagar la ciudadanía. Se han hecho diferentes actuaciones, como en Américo Vespucio, en Salineta, que prácticamente ya no quedaba señalización viaria de forma horizontal en la carretera y hemos hecho un plan de actuación, pues bueno, pues yo pienso que es recomendable para ahora, en la temporada estival que no tiene y que va a incrementar de forma sustancial el paso de vehículos por esa zona. No solo hemos trabajado ahí, hemos trabajado, pues por ejemplo, en la zona de Arau, la salida de una de las calles donde está la histórica ferretería Caracas, que aquello era un verdadero peligro, esa incorporación a la calle Doctor Melián y hemos podido ampliar esa señalización con movimiento de contenerización, con poda de árboles para mejorar la visibilidad y además también, pues cambiar algunas calles de dirección que facilitase la entrada al barrio por parte de la ciudadanía, que tenía que hacer prácticamente un kilómetro más para llegar a su edificio. De la misma forma también lo hemos hecho en Mar Pequeña, en Playa de Londres, algunas actuaciones y en fin, vamos a seguir pues con los medios que tenemos intentando, bueno, pues trabajar en la medida de lo posible de cara a la seguridad vial, algo que es muy importante para nosotros. De esas señales que se han visto horizontales, como decía Don Eloy, señales que, como han podido comprobar los vecinos de vecina, especialmente de esta ciudad de Ternes, que lo viven, que lo palpan y aquellos que están viendo esas imágenes, ese deterioro no es de dos años de gobierno. No, bueno, al final, Paco, hay una serie de circunstancias, un cúmulo de circunstancias que se identifica como, bueno, pues que se encuentre la zona en malas circunstancias, quiere decir, falta algunas veces de asfalto, falta de señalización, incluso algunas veces puede ser los contenedores sucios, algunas veces puede ser la falta de poda. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un plan de actuación completo, como además tengo la suerte de delegar muchos de estos servicios, lo que hacemos es que intentamos mejorar en el conjunto de las circunstancias pues todo lo que tenga que ver con los factores que pueden ayudar a una situación de mejor seguridad. Y, bueno, nos falta seguir mejorando, seguir alcanzando acuerdos en temas de asfaltado en nuestra ciudad, estamos trabajando en eso y ya con los planes de cooperación hemos hecho algunas actuaciones en la ciudad de Ternes y vamos a seguir en los años que nos queda de gobierno, por supuesto, trabajando en un plan de asfaltado acorde a nuestra ciudad. Pero que nos acaba de decir, hemos conseguido pintura, por lo cual está buscando pintura, está arañando a ver dónde puede sacar, porque estamos hablando de una pintura de un coste nuevo. Sí, claro, comprar pintura cuesta 60.000 euros. Por ejemplo, la pintura de señalización vial no es la misma pintura que se puede comprar por una casa, es una pintura que va en una carretera y que sufre la erosión normal de vida. Pero, bueno, al final te pones a trabajar en los presupuestos, en buscar dinero y cositas, y al final hemos logrado comprar algo más de pintura, que era lo que nos hacía falta para darle un servicio a la ciudadanía, que por otra parte, bastante castigada ha estado y que yo pienso que en estos años de gobierno están notando un cambio con rigor, con responsabilidad y devolver el orgullo a los ciudadanos de Ternes. Pero en este caso es mucho el detenido que tiene que llevar y acometer. Sí, hay zonas que están bastante mal y bueno, y tenemos, ya le digo, el plan de embellecimiento que nosotros vamos preparando para la ciudad de Ternes. Es verdad que hay calles que necesitan asfaltar y que seguimos trabajando en poder buscar ese dinero para asfaltarlo, o el plan de cooperación, el FEDECAN, o el mismo acuerdo que se ha firmado en Madrid ahora mismo, el gobierno de España, que al final va a llegar dinero al archipiélago y al final no llega el dinero a Telde, y todo esto, este cúmulo de circunstancias va a hacer que poquito a poco vayamos poniendo a Telde en el lugar que se merece. Esto no es trabajo de un año ni de dos, esto es un trabajo mínimo de diez años, y en ese proyecto estamos, hemos conseguido cosas ya en nuestra ciudad, nada más ya conseguir un plan de pago a los expropiados, que nos estamos ahorrando un dineral todos los meses, o cumplir con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no creían en la ciudad de Telde. Yo creo que hemos avanzado. Es verdad que la ciudadanía sigue demandando lo que tiene que demandar, que es la boda de árboles, la limpieza, esa doctrina de la ciudad, el asfaltado, y en ese camino estamos. En ese trabajo de campo, en ese trabajo de calle, lo que se palpa, lo que transmite son los vecinos, las situaciones que estamos viendo. En este caso hablamos de la zona de Ginama, hablamos de la zona donde está el nido de Ginama, donde allí también se ha efectuado un plan de choque en los jardines. Sí, bueno, en Ginama seguimos trabajando. Ginama es una ciudad medida dentro de una ciudad. En Ginama estamos contando por prácticamente 20.000 habitantes, de los cuales 18.000 pertenecen a la ciudad de Telde. El Valle de Ginama es grande. Al final el promotor del Valle de Ginama es el gobierno de Canarias, y lo que hacemos tende es, bueno, dar los servicios que buenamente podemos como institución municipal, siempre teniendo en cuenta que tenemos bueno, pues instituciones supramunicipales que, lógicamente, van a estar mejor dotadas que nosotros, como puede ser el Cabildo o el gobierno de Canarias. Hacemos actuaciones, como puede ser en el ídolo de Ginama, hemos limpiado todos los parques, los jardines, a cometer una limpieza a fondo de los espacios verdes. Hemos, de la mano de Podemos incluso, que además ha estado especialmente sensible con el tema de la seguridad vial, hablado con las plataformas que defiende este tema, este asunto de en cuanto a la seguridad, y hemos acometido algunas actuaciones, como puede ser en Manuel Alemán Áramo o en Fernando Saraceta, de cara a mejorar las condiciones en cuanto a seguridad vial. Pues, por ejemplo, con una cosa tan sencilla como es podar los árboles, las palmeras o el movimiento de las áreas de contenerización que están cerca de los pasos de peatón. Bien, esto lleva otra serie de circunstancias de cara a los pasos sobre elevado, que es un tema que se me demanda en toda la ciudad, con toda la razón del mundo, pero que no es solo colocar un paso sobre elevado. Para colocar un paso de peatón sobre elevado, hace falta hacer una actuación conjunta del calmado de tráfico. Me refiero, Manuel Alemán Áramo, por ejemplo, es una calle que, antes de hacer un paso sobre elevado de peatón, pues necesita hacer una isleta, hacer una rotonda, una canalización del tráfico, porque, por ejemplo, no tiene canalización del tráfico. Cada coche, en la realidad, en rigor, no sabe por dónde tiene que circular. Y esto es, al final, una actuación en cuanto a asaltar propiamente a la calle. Esto al final es una actuación que tiene que hacer el gobierno de Canarias, que es quien puede tener más dotación económica que la que tiene el ayuntamiento detenido. Ya hemos mantenido alguna conversación en ese sentido. Vamos a seguir incidiendo en esta materia. Y, además, viene en camino el plan integral para Ginamar, con una inversión de unos 83 millones de euros en 10 años, en donde ya está eso incluido. Y entendemos que esto, en breve, se puede comenzar con este trabajo. En ese plan integral de Ginamar, usted dice, con esa inversión de algo más de 80 millones de euros, y que se juegan otras instituciones. Y ahí es donde, por mucho que ustedes quieran, desde el ayuntamiento, por mucho empeño que ponga, como alguna que otra institución se despiste o se haga los huecos, lo van a ver crudo. Bueno, nosotros, Paco, tenemos que defender los intereses de los vecinos y vecinos de nuestra ciudad. Y Ginamar es un asunto muy importante para este gobierno, por la densidad de la población y por los metros de superficie que cuenta el Valle de Ginamar. Por lo tanto, nosotros nos vamos a seguir reuniendo con el gobierno de Canarias insistiendo en que todas aquellas actuaciones en mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos tienen que contar con Ginamar. Nosotros hacemos lo posible. De hecho, por los servicios que nosotros delegamos cada tres o cuatro meses hacemos una especial limpieza exhaustiva en cuanto a escombros en el valle. Hace tres meses se hizo una. Un lunes se recogió 12 toneladas de escombros, por ejemplo. Así que es verdad que, bueno, que por la propia idiosincrasia del Valle de Ginamar, es un tema que hay que atender de manera específica y con una sistematización exhaustiva. Otra de la demanda, y sobre en esta ciudad de Telte, es la situación que usted ha comentado varias veces, la falta de muchas calles de empreendedoros. Ha habido una dejadez. Los presupuestos son, y la situación económica en la que hay para hacer frente a tener y a poner al día todas las calles, va a tener que jugar a la primitiva. O ya más cero, lo que digan los números. Bueno, ha habido una dejadez, no solo del asfalto, sino de las, diríamos, de los edificios públicos y de las infraestructuras públicas municipales. Entonces, bueno, a faltarte el de, nosotros tenemos un presupuesto por encima de unos 10 millones de euros. Eso es un tema inviable en la situación que nos encontramos, sometidos a unos planes de ajuste, y como vemos, bueno, pues este gobierno se está partiendo la cara continuamente para intentar recurrir a otros organismos que nos permitan la llegada de dinero a Telte. Es verdad que el plan de cooperación ha sido una ayuda en este sentido. Se han asfaltado diferentes zonas, como el pescajo de Inginamar, como Maipé, que está trabajando en proyectos para zonas industriales. Ahora, por ejemplo, a lo largo del año se va a asfaltar el calero bajo, o se va a asfaltar, por ejemplo, algunas zonas interiores de Telde. Pero la realidad, pues, que para asfaltar todo Telde, son 73 parques. Eso no es fácil y va a ser falta dinero y tiempo. Nuestro objetivo, nuestro programa, nuestro reto es seguir trabajando para seguir consiguiendo el dinero suficiente, no solo para asfaltar, sino para la mejora sustancial de todos nuestros edificios. Ahora mismo el plan de cooperación va a hacer que Juan Carlos Hernández se abra en breve, después de 13 años cerrados, que la zona polivalente de Narea esté terminada mitad, un poquito más de la mitad de este año, tema muy importante para la zona de San Gregorio. Y, en fin, seguimos trabajando el nuevo edificio, el de usos múltiples, donde va a estar instalado el nuevo ayuntamiento, algo que va a suponer, bueno, pues, una mejora sustancial en la imagen de Telde y que ya la ciudadanía interprete. Como que Telde ha cambiado, tenemos un nuevo ayuntamiento, tenemos un nuevo cambio a la vista. Aparte de todo eso, va a venir el FEDECAM, 3,2 millones de euros para nuestra ciudad, donde se va a llevar a cabo la rehabilitación integral del mercado municipal, algo que se merece en nuestro vecino, donde se va a llevar a cabo una mejora y desconexión de la red de pluviales con saneamiento para evitar los posibles problemas que se presentaron en el año 2015 con la lluvia. O la rehabilitación de las viviendas de los marinos, con una inversión de... Es una demanda histórica. Efectivamente, más de un millón de euros a petición de la Asociación de Vecinos de Melenara, pero que ya además jugaba o estaba en la agenda de este gobierno por ser un tema inminente de seguridad. Nosotros, con el FEDECAM, hemos llevado a cabo un proceso participativo en donde los grupos municipales del Salón de Pleno, diferentes asociaciones vecinales, culturales, deportivas e incluso expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, todo ello en una especie de mezcla y todo fiscalizado por los diferentes técnicos externos e internos del Ayuntamiento, pues bueno, hemos sacado a cabo 11 proyectos por 3,2 millones de euros que se van a llevar en el 2017 hasta mitad del 2018 y que va a ser, bueno, pues que TELDE dé un salto cualitativo en cuanto a calidad. Ustedes han comprobado y han visto diferentes imágenes y diferentes planes que se están ejecutando y que se están llevando a cabo en esta ciudad. Hablábamos de asfalto, hablábamos de la reparación de esos muros de contención. Hemos visto también imágenes de esos planes de choque, tanto de limpieza como de asentamiento. Y ese es el trabajo que se está llevando a cabo. Y ahí están las imágenes que, como dice el dicho, más válido de una imagen que mil palabras. Pero bien, ustedes que siguen en esta casa y en los programas de esta casa, ayer tuvieron la ocasión en el programa Hablando Claro, ve la otra cara. La otra cara de, como siempre decimos, ¿no?, se nos parte los brazos, ¿no? Cuando hacemos un trabajo, sentamos, limpiamos y que venga alguien o alguno que aquellos son los que tiran el trabajo de otros al suelo. Podemos después de denunciar decirle abandono, la desidia, la foto del momento. Es la otra cara y en este caso la cruz que se tiene que llevar a cabo. Queremos nuevamente compartir estas imágenes porque es un toque de atención y ahí tenemos que colaborar entre todos. Entre todos tenemos que participar. Aquellos que pueden no ensuciar, que para eso están los puntos limpios, que pueden depositar o acercarse, en este caso, a la consejería. Llamar a la consejería, oye, mire, tengo este programa, tengo estos enseres, ¿cómo puedo retirarlo? ¿Quién lo puede retirar? ¿Cuándo se puede retirar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por lo menos esa toma de contacto, de comunicación para buscar solución y para no dar esta imagen, la imagen que algunos, algunos y algunas, por supuesto, y ahí Don Eloy, ahí vemos una zona industrial. Mientras se presenta la zona industrial, pues alguien la coge y la toma como un vertedero y todo el mundo va a depositar esa basura. Por muchos planes de choque que quiere llevar a cabo, por mucho que quiera poner cuadrilla de trabajadores para hacer esa limpieza, como usted acaba de decir, hemos recogido 12 toneladas de escombro, recoge 12 toneladas de escombro y al día siguiente viene alguien y lo que hace y tira toda esa basura. Estamos hablando de una zona industrial como la de Salineta. Ahí es donde se le puede decir que se le parte los brazos, ¿no? Los brazos a eso, proyección a esas inversiones que se hacen por alguien que incluso, tras un ensayo, seguimiento, se ve, no son todos de la ciudad de Tende, sino vemos cómo vienen de otros municipios con alegría. Paco, tenemos un problema, que puede llamar problema, es una virtud lo que tenemos en Tende, Tende va desde la costa hasta la cumple. Tenemos 73 barrios y por nuestra propia orografía es fácil que nos venga un camión de otro municipio y se meta en Lomo, Catela, en Caserone Alto o en la Medianía y vierta un camión. Eso es, para empezar a hablar, porque además no hay un policía preparado detrás de cada contenedor. Además tenemos... No sería uno, tendría que colonarlo en un millón. Tenemos 1.202 puntos de contenedores que además, otro de los problemas es que nos vierten muchas veces donde no están los contenedores. Por lo tanto, ya es un lío para la empresa concesionaria que tenemos, que nos atiende la zona de contenedores, pero no nos atiende salvo una invitación expresa, por mi parte, escrita, que tengan que atender una zona que no es contenedorización. En cualquier zona, que es lo que estamos viendo en estas zonas industriales, por ejemplo. Hace poco, por ejemplo, en la carretera del Cardón, de Ojo de García hacia Pipetilla, pues, bueno, diferentes empresas, porque al final ahora te contaré por qué sé que son diferentes empresas, pues han ido depositando hasta ordenadores. Pero a la orilla de la carretera, sin ningún tipo de estupor ni de miedo. Bueno, lo que ha hecho la Consejalía de Limpieza es, por una parte, seguir trabajando, maximizando la eficiencia del servicio que tenemos, que no estamos contentos con este servicio porque nos hace falta el servicio original que montó Nueva Canaria en el 2009. Después, en el 2012, el PP lo estropeó, pero en el 2009 Nueva Canaria montó un servicio de limpieza que es el acorde para esta ciudad. Nosotros estamos trabajando en volver al inicio de ese contrato o recuperar el servicio original. ¿Dónde? Habría que recuperar a las 37 personas que se echaron a la calle y, por lo tanto, ya con eso recuperaríamos las máquinas que están paradas ahora mismo, que son muestras, pero no hay quien las conduzca. Y, además, el número de horas provincias para que se preste el servicio que necesita la ciudad de Tendrón. Por otra parte, hemos montado, nos hemos reunido con la policía y hemos montado una especie de dispositivo con dos policías especiales y específicos para el tema de los residuos de medio ambiente, le hemos puesto un coche a su disposición y estamos permanentemente preparados a que nos llamen y ellos a nosotros para decir las determinadas zonas que más nos preocupen. La realidad, Paco, es que se nos partan los brazos porque no llegamos a todos. Cuando te llegas en la carretera de Tendrón o te llegas a Ginámara, la zona del frigo, yo la conozco como el frigo, pero es la entrada del circuito de las Canarias, donde aquello se limpió. Pues hace unos seis meses se sacaron más de 30 toneladas de escombros y te vas ya y es un verdadero desastre. Es difícil porque no podemos llegar a todos los rincones de nuestra ciudad. Porque además ya hoy en día recoger los residuos no es tan fácil como mandar un camión y un tractor y 20 hombres. Ahora hay que separar todos los residuos porque ya hoy en día lo que antes conocíamos como verdaderos son ahora plantas de tratamiento, ecoparques y ya te piden todos los residuos separados. Eso quiere decir que yo tengo que sacar gente de las calles de limpiar San Gregorio, Melenara, La Garita, para mandarlos a un punto estratégico de la ciudad y estar dos semanas sin limpiar las calles. Por lo tanto se genera otro lío en medio de la ciudad donde sí que potencialmente la visitan más ciudadano de lo que puede visitarlo pues la parte alta de Lomo Catela, por decirte algo. Bueno, esto es un problema. Esto es un problema porque este tipo de servicio hace que disminuya la calidad del servicio en el centro de la ciudad. Estamos trabajando y hacemos todo lo posible. Yo incluso intento hacer la menos publicidad con esto que se pueda porque al final esto es como la quema de contenedores. Parece que cuando lo promocionan y lo publican pues se vuelve a formar otro lío parecido. Hacemos lo que podemos, limpiamos algunas zonas como podemos poniendo a un operario de un barrio, poniendo a un operario de otro barrio y así, pero intentamos que esto se publicite lo menos posible para que la gente que es de fuera de Estela no conozca estas zonas y nos vengan a verter. Yo hace poco tenía una conversación con el alcalde de Tejeda y me decía, le pasa lo mismo, o sea, le viene gente de Las Palmas a Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, a verter residuos. Pero es que hablaba con Marco Aurelio en el San Bartolomé y también tienen el mismo problema. En fin, esto es un problema. Es un problema común. Gordo, que con la crisis se ha acentuado porque la gente le cobra el canon al cliente para hacerla en la obra, como que va a ir al vertedero y al final para ahorrarse esos 100, 150 euros. Pero que no se lo ahorra, bueno, se lo está cobrando el cliente. Se lo está cobrando el cliente, pero para ahorrarse lo en el vertedero lo tira en la cara. Porque ya esta policía específica que tenemos para este asunto ha cogido a varias empresas que al final lo están tirando por ahí. Bueno, ha cambiado también algo que es muy cierto. En el 2012 se redujo el servicio en la ciudad de Telde por los planes de ajuste a los que fueron sometidos y la economía estaba de una manera y la crisis la hemos dejado atrás. De la forma que sea, pero la hemos dejado atrás. Entonces, ahora mismo hay más obra pequeña, hay más movimiento económico y eso significa más movimiento en cuanto al tema de las obras. Bueno, pues al final, con datos en la mano, el número de residuos que se tiran, que nosotros reconocemos por allá, ha crecido en un 400%, pero con el mismo servicio que en el año 2012. Por lo tanto, algo falla. Y eso es lo que falla. Eso es lo que se está anotando en la ciudad. Y nosotros hacemos, primero, punto número uno, que las áreas de contenerización estén lo más limpias posible. Eso se tiene que recoger porque forma parte del servicio ordinario. Pero sí que tenemos las manos más atadas y es una gestión más complicada el que cuando en cualquier sitio de Telde tiran cuatro camiones de escombros, pues ya se nos hace un poco más complicado para solucionarlo, pero que estamos en ese camino, en mejorar el servicio y por el otro lado hacer lo posible en ese sentido. Pero incluso las normativas ya han cambiado y ahora, hoy por hoy, el poder tirar ese escombro puede llevar hasta cárcel. Sí, incluso. Lo cual ya se lo tiene que pensar dos veces aquellos que siguen haciendo esta chapuza, porque le puede costar muy caro. Y sobre todo, al poner en funcionamiento esas dotaciones de policía que están vigilando medio ambiente. Bueno, mira, en Telde tenemos, además hay pocos municipios que lo tengan, tenemos dos espacios preparados para que la gente deposite los residuos. Los particulares, el punto verde y el punto limpio. El punto limpio es del Cabildo, frente al sanatorio de la Rubiesa y una calle más atrás está el punto verde. Donde además, yo para el punto limpio me he reunido con el consejero de medio ambiente del Cabildo y hemos llegado a un acuerdo de incrementar el número de sacos de escombros que puede llegar un particular a tirar de dos a cinco. Antes eran dos y ahora se puede tirar cinco. Pero en el punto verde, pues hemos pasado de cinco a diez, admito el doble. Y además me llega un señor con doce o trece y se lo admito, ¿por qué? Para que lo tire en un contenedor, pues prefiero que lo tire. Y además he establecido otro criterio dentro del servicio de limpieza, que a la persona que cojamos, bueno, pues la primera vez se lo advierte y tiene que ir a recoger los residuos que tiró. Ahora, si lo cogemos por segunda vez, sí se va a arrepentir de tirar el entero. Y eso ha pasado. Porque al final le aplicamos la ley y al final la multa, bueno, pues no tiene nada de gracia. Entonces, bueno, pues ya han pasado las dos circunstancias donde hemos cogido a empresas tirando y han tenido que ir a recoger los residuos de muy mal humor. Y a empresas que, aunque te creas lo contrario, han repetido esa acción y hemos tenido que proceder a una acción. En este caso también hablamos y, si me lo permite, vamos a hablar de política nacional. En ese acuerdo que se firmaba en el día de ayer, acuerdo de Nueva Canaria con el Partido Popular, acuerdo para los presupuestos en el Estado, la ley de presupuestos en el Estado. Bueno, nosotros estamos profundamente satisfechos y, en este caso, permíteme que un poco especifique o personalice en Nueva Canaria, en mi partido, que es el partido además que gobierna en Telde. Nosotros estábamos, estamos y estaremos a favor de un cambio político en España. Un cambio a un partido político progresista, lejos de lo que puede ser el Partido Popular con sus leyes austeras. Y así lo hicimos saber. Nosotros votamos en contra de la investidura del señor Rajoy. Pero sí que es verdad que estábamos a favor de un cambio con el señor Pedro Sánchez y que no se llevó a cabo, pues bueno, por las divergencias entre los partidos políticos llamados emergentes de este país. Dicho esto, nosotros hemos aprovechado la coyuntura para un poco, pues, hacer un contrato donde se respeten los derechos, la unidad y la cohesión de Canaria. Por eso es importante saber, la ciudadanía, que en Canarias hay que intentar votar a un partido canario, que es el que va a luchar por la defensa de Canarias. Y en esta situación en la que nos hemos encontrado, ha dejado en muy mal lugar el señor Soria, que en sus años como ministro no defendió los derechos básicos del ciudadano canario. Y nosotros, bueno, pues en la situación que nos encontramos hemos podido, al final, conseguir una serie de objetivos que teníamos marcado, bueno, pues para ayudar a los presupuestos generales del Estado. Al final, lo que se traduce es en un incremento de los recursos al archipiálogo en forma de vivienda, en forma de empleo, en forma de servicios sociales y en forma de infraestructura. Nosotros apoyamos, por ejemplo, la ley, pues para mejorar el salario mínimamente profesional. Algo básico. O apoyamos la ley, pues para que se incremente sustancialmente los impuestos a las grandes empresas que repercutan de forma directa en la mejora de los servicios públicos. Pero sí que es verdad que como conjunto global de las mejoras que van a venir a Canarias, se han conseguido 42 millones de euros que irán a parar al Plan Integral de Empleo para Canarias. 21 millones de euros que irán a parar de ayudas a la agricultura para dos temas fundamentales, el agua y el tomate. Mejoras, por ejemplo, para el plan de servicios sociales, un plan que ya estaba concertado. O, por ejemplo, impulsar todos aquellos programas que ayuden a parar lo que es la exclusión social o la pobreza. Y que además incrementen de alguna forma la lucha contra la violencia de género. O, por ejemplo, intentar establecer todas aquellas reformas y fortalecer la implantación en Canarias de las energías renovables. Bien, esas son pinceladas que se han logrado, pero sí hay dos cosas sumamente importantes que habría que destacar. Es la separación del régimen económico y fiscal de lo que puede ser la financiación autonómica del Estado. Al final, nosotros por nuestra singularidad de Canarias, de islas separadas de la península ibérica y separadas entre nosotros, pues no contábamos con el mismo equilibrio económico que tiene el resto de las comunidades del Estado, las comunidades autónomas. Al final hemos logrado equilibrar esa posición con esa separación. Hemos logrado también que se revise el sistema electoral canario, que sea más justo, que sea más equitativo, que tenga una mayor proporcionalidad y que se elimine la barrera para llegar al Parlamento. Y hay otro tema fundamental, que es la mejora en la conectividad del transporte entre las islas y la península ibérica. Hemos logrado llegar hasta el 75% en cuanto a la bonificación en el transporte de viajeros interinsular, marítimo y aéreo, un 75% también en el transporte marítimo de viajeros hacia península y, sobre todo, lo más fundamental, el 100% de bonificación en cuanto al transporte de mercancías aéreo de marítimo a la península que va a hacer que, bueno, pues mejore en gran medida la competitividad de nuestras empresas, que las empresas canarias sean cercanas a las empresas de península. ¿Han tenido que llegar a este punto, a este acuerdo, al último minuto para poder llevar a cabo estas bonificaciones en una demanda histórica en Canarias? Por eso te digo que esto es un acuerdo histórico. Llevamos 20 años o más para intentar lograr estos acuerdos. Al final, Nueva Canaria es un partido meramente canario, es el que ha logrado estos objetivos por ser capaz de luchar y mantenerse en esa posición estratégica de no te queremos, Partido Popular por sus leyes austeras, pero ahora estamos en otra situación, estamos ya en la legislatura, nosotros vamos a seguir apostando por un cambio político, político, progresista, pero si hacemos falta en este momento circunstancial, vamos a barrer para nuestras islas, para Canarias y vamos a defender la calidad de vida de los canarios de Canarias. Ahí es donde se rompe lo que podemos ver la ideología política. Al final, hemos puesto la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas por delante del partido y yo creo que esto es muy devalorado. Ahora están recibiendo presiones. Bueno, al final, al final se trata de que Podemos no ha estado a la altura de donde tenía que estar y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando siempre en la línea de la defensa de Canarias, no va a quedar... Pero si apoya a los bajos, si apoya a los catalanes en sus reivindicaciones, pero no apoya a los canarios, rompemos con ese apoyo nacional. ¿Por qué no han planteado una moción de censura? No la han llevado a cabo tampoco. Por lo tanto, nosotros vamos a aprovechar las circunstancias que tenemos y vamos a llevarlo a cabo en toda la medida posible y que llegue ese dinero. A TEDRE llegan 3 millones y medio de euros y todo esto se lleva a buen puerto. 3 millones y medio de euros que al final se va a ir a la mejora de los recursos en vivienda, en servicios sociales y además en empleo. El plan integral de GINAMAR va a ser mostrado ahí. Por lo cual ya han valorado y han hecho hasta los números de las inversiones que pueden llegar a TEDRE y que van a llegar a TEDRE. Va a ser ya de momento en este año 2017, verdad que estamos hablando por año, nosotros hemos apoyado el presupuesto para el 2017, para el 2018 habrá que hablarlo, pero de momento... Ese plan especial de Canarias que en su momento el Partido Socialista de 25 millones que nunca llegó, en este caso van a tener que retratarse el Partido Popular, si quieren en el 2018 seguir con ese apoyo. Pues supuesto. ¿Esa es la ventaja que van a tener? Claro, claro. Nosotros al final lo que tenemos que hacer es apoyar a Canarias y el único que ha demostrado es apoyar a Canarias. Incluso, algunas veces en contra de lo que opinamos nosotros, pero aprovechando las circunstancias para mejorar el archipiélago ha sido Mova Canarias. Aquí se ha quedado retratado tanto el PP Canario como el PSOE Canario. O sea, al final nosotros tenemos que seguir estudiando en esa demanda. Oigan, ¿el día a día cómo lo estás llevando? Pues el día a día trabajando muchísimo. Llevar siete consejerías, Paco, en una ciudad de 103.000 habitantes no es nada fácil. Yo además siempre he dicho que no presumo ser político, sino intento ser lo mejor gestor que me permite mi cabecita. Y estoy haciendo todo lo posible. Porque creo además que estar aquí en este momento y lo que se está construyendo para Telde, pues yo creo que va a ser historia. Y al final, pues si empezamos a sumar dinero entre el plan de cooperación, el FEDECAN, o esta firma de los presupuestos, pues va a llegar una cantidad importante de dinero a Telde. Y creo que lo que estamos haciendo poquito a poco este gobierno, pues creo que va a sentar la base de la consolidación futura para nuestra ciudad. Ha sido de los políticos del gobierno que más armonía ha llevado y menos críticas ha recibido. Bueno, al final recibo críticas porque es lógico, porque habrá que hubo servicios importantes y básicos para la ciudad. Y yo siempre digo que aquí estamos para intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que sí hay que tener es la capacidad de levantarse todos los días a trabajar, de hacerlo lo mejor posible y de irte a la cama con la conciencia lo más tranquila posible que lo ha dado todo. Y bueno, estamos trabajando bien, a pesar de tener un gobierno en minoría, estamos contentos porque se están logrando objetivos. La oposición en este caso también está comprendiendo que hace falta trabajar de la mano para conseguir que la ciudad mejore en muchos de los aspectos. Y bueno, esperamos seguir hasta el 2019 en esta tesis. ¿Se va a la cama con la conciencia tranquila pero piel del sueño? Sí, me he hecho más viejo en dos años, no solo porque ha pasado eso siempre, sino porque al final la responsabilidad de llevar estos servicios en una ciudad tan grande es compleja. Pero bueno, firmamos un contrato y yo aposté por este gobierno, aposté por Carme Hernández y no me arrepiento ni un solo minuto de lo que estamos haciendo aquí. Se está demostrando que con rigor y responsabilidad tendría que volver a ser lo que fue hasta el año 2003. ¿Habrá una estabilidad? Yo tengo esa firme idea de que al final con el trabajo es que, mira, ya conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos felicite por estar cumpliendo, porque antes no nos presentábamos a los juicios, antes no se presentaba a los juzgados del Ayuntamiento de Tende. Entonces un juez que puede pensar, ah, pues si no se presenta el Ayuntamiento, pues el otro tendrá la razón. No son los que nos estamos presentando, sino que lo estamos luchando, estamos intentando ahorrar todos los intereses posibles en demanda y en contencioso. Estamos trabajando en un plan de pago a los proveedores. Quiero decir, estamos trabajando en grandes proyectos que a lo mejor la ciudadanía no lo llega a notar, pero sí lo están notando las arcas municipales. Y eso al final de año es mucho dinero. Con ese dinero lo que pretendemos es después seguir trabajando para mejorar, por ejemplo, el servicio de la basura. Se pagan 6 millones de euros al año. Y es verdad que decir, bueno, pues falta un millón de euros más para tener el servicio que a nosotros nos gusta. En San Bartolomé se pagan 11 millones de euros. Nosotros vamos a seguir trabajando, por lo menos, para que la mejora de las condiciones básicas llegue a los ciudadanos. Pero en ese servicio hubo trampa y truco, así de claro. Se recortó el servicio, se recortó el personal, pero en este caso lo que hizo el Partido Popular fue reducir, sacaba un buen platillo dando reducido de ese servicio en un millón de euros, pero quitaron un servicio que después tuvieron que contratar y es mucho más caro de lo que lo tenían contratado. Por lo cual, ¿dónde está esa gestión? Sí, bueno, al final... ¿Cimpieza de playa, por ejemplo? Claro, lo de los fines de semana. Eso era un problema importante. Al final se contrataba parte, eso no podía ser. ¿Con sobrecostes? Eso no podía ser. Y nosotros lo hemos quitado. ¿Cómo? Pues reorganizando los servicios. Reorganizando los servicios. Entonces, lo que hemos perdido es jornadas entre semana, pero nos queda otra, pero las del fin de semana, pues siempre con la disposición de la empresa. Es decir, que la situación con Fomento ha mejorado en cuanto a relaciones personales y las relaciones institucionales con Fomento ha mejorado bastante porque hemos llegado a varias situaciones de acuerdo que al final son benefactoras para los dos. Fomento quiere darle el mejor servicio posible y el Ayuntamiento quiere que se preste el mejor servicio posible para la ciudad. El PP hizo en el año 2012. Entonces, lo que hizo, eso fue un partido o un gobierno que firmó ese acuerdo para que se redujera por los servicios a la ciudad, que fueran 37 personas, 37 familias a la calle, que separaron una serie de maquinaria, que la limpieza de los fines de semana en la fiesta se quedaron fuera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, bueno, esta es la situación que nos encontramos. ¿Hay un millón y pico de euros más para mejorar el servicio? No, todavía eso no lo hace. Entonces, vamos a empezar a trabajar, vamos a maximizar lo que tenemos. Y al final, la gran parte de los fines de semana, lo que hemos hecho, sobre todo para las fiestas importantes, carnavales, fiestas multitudinarias, pues lo hemos logrado reorganizar nuestro servicio. Don Eloy, el tiempo se ha ido volando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco. Un placer y un saludo a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco. No podemos ir a ustedes ahora con la programación. En este caso, la publicidad de Canal 4TV. Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más Que Política. Cerramos esta primera entrevista de Más Que Política con el concejal de Nueva Canaria, el gobierno de Terde, concejal de Tráfico, Servicios Municipales, Limpia, Sabilidad y Arde, Ciclaje, Recogida en Serie, Recogida de Residuos, Parque y Jardines y Fuente, concejal de Nueva Canaria, un vecino a Don Eloy, Santana Benítez. Hay que concienciarlo. No es más limpio aquel que limpia, sino aquel que lo ensucia. Por lo cual, entre todos, tenemos que poner un granito de arena, no en la calle, no en los barrancos, no en los arcenes, sino donde tenemos que depositarlo, en los puntos de limpiar. Una toma de contacto. Llamar a los servicios que presta el ayuntamiento y buscar soluciones antes de tirar esos enceres. Y eso es escombro. Hay que buscar soluciones. Y aquello que lo hacen, también tenemos que poner nuestro granito de arena, poniéndonos en contacto con la policía local y denunciando, gritando, oye, mire, esto es lo que está y esto es lo que tenemos que buscar soluciones. Entre todos lo podemos hacer. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes aquí en Más que Policía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.